Esta canción que les voy a cantar se llama Sueño y dice así No me digas que ya te vas a adorar a mí Por favor quédate otro ratito aquí Te prometo no te intentaré besar Pero es que con esta noche y con esta niña hermosa quiero estar He viajado tanto tiempo para estar a tu lado en este precioso lugar Yo no sé dónde me encuentro la verdad Solo sé que por las tardes cuando niña es donde tú solías jugar No te vayas anda cuéntame otra vez Como suele ser aquí un atardecer Recordemos algo que te hacía feliz Y de paso puedo verte sonreír Una almohada en mi brazo podría ser Recostémonos a las estrellas ver En ese momento yo decidiré Si es que miro al cielo o te vuelvo a ver No te vayas anda cuéntame otra vez No te vayas anda cuéntame otra vez Como suele ser aquí un atardecer Recordemos algo que te hacía feliz Recordemos algo que te hacía feliz Y de paso puedo verte sonreír Una almohada en mi brazo podría ser Recostémonos a las estrellas ver En ese momento yo decidiré Si es que miro al cielo o te vuelvo a ver No te vayas